El jurado ha considerado en su pronunciamiento que no hubo arrebato en la conducta de Naima, como ella afirmó en su declaración el miércoles en la vista oral, y sí que mató a Adel Malik, su marido, por sorpresa y sin que pudiera defenderse. De esta manera se desvanece el testimonio de la acusada confesa sobre un presunto forcejeo previo en la cocina de la vivienda y la inconcreción de que acabó la disputa en el dormitorio. Adquiere verosimilitud, por tanto, la versión del apelito África Rodríguez Alvaracín, la médico forense quien testificó diciendo que el fallecido, debido a su poca masa corporal, ser asmático, de complexión delgada y presentar un hematoma en el labio inferior, fue presionado en la boca con intención de asfixiarlo, y además su capacidad de reacción estaba mermada, sin que ello signifique que no trató de defenderse de la agresión. Según ha podido conocer la televisión pública, los puntos 2 y 3 en la apreciación del jurado sobre la consideración de la inculpada de que mató a su marido y en la forma en que lo hizo, obtuvo siete votos favorables y dos en contra, si bien se adoptó por unanimidad el veredicto definitivo. El jurado descartó el atenuante de malos tratos y consideró el agravante de parentesco. El fiscal, a la vista del veredicto del jurado, que consideró que hubo asesinato y no homicidio, como en un principio calificó el Ministerio Público, elevó la petición de pena de 17 años a 21. Precisamente la Fiscalía, con el descubrir de los acontecimientos, ha ido paulatinamente elevando su petición de pena, que empezó en 14 años antes del juicio, pasando a 17 tras la declaración de la acusada y pasar ya definitivamente a 21 tras conocerse el veredicto del jurado. Sin embargo, la acusación particular mantuvo desde el principio su calificación de asesinato y solo varió de 20 a 25 años su petición de condena tras la declaración de la acusada y los testigos en la vista oral del pasado miércoles. En los próximos dos días, el magistrado Emilio Martínez Salinas dictará la sentencia y fijará los años de condena.